Me hagan cuando vienen ¡Centro! ¡Lo que desean! ¡Centro! 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 ¿Cómo dicen? La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la ¡Venga! 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 No pides nada, como si no quieras un mañana Me amo y mira como me cagas Tienes una muerte en una mañantera No pides nada, como si no quieras un mañana Así como dicen que todo es verdad Que también a los peyes les llega a su país Espero que algún día no te llegue Y ya pasare que esta vida la fe Ven, ahorita la paga Me amo y mira como me cagas Tienes una muerte en una mañantera No pides nada, como si no quieras un mañana Me amo y mira como me cagas Tienes una muerte en una mañantera No pides nada, como si no quieras un mañana Gracias por tener un corte No pides nada, como si no me cagas No pides nada, no pides nada No pides nada, no pides nada La están disfrutando, eh No escucho, no escucho, la están disfrutando, eh No pides nada, no pides nada, no pides nada, no pides nada con el pecho de Isis, cuáles son los lindos. Oh, Dios, 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 Dios. Oh, Dios, 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 Dios ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es lo que está pasando? con su padre no lo puedo controlar con su padre con su padre con su padre no lo puedo controlar a mí no me paga con los escuelos de mí mi mundo que diga claro que sí a mi gusto que he hecho me llaman cuando quieres sexo mi voz es todo de mí mi mundo que diga claro que sí a mi gusto que he hecho me llaman cuando quieres sexo hasta tu mañana tanto me deseo sabes que yo soy el que aquí te asusta soy el padre y aquí te asusta yo te salgo en tu punto de vista tengo una sentida tus perdidos tú eres la mejor amiga que hemos perdido te asustan yo te como que mi camino pero es lo que hacemos es por el mundo mi mundo cuando lo estás a mi ser mi vida en la cruz cuando haces colegas siento la revo de una ciudad a mi reto eres una desinada con los escuelos de mí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!